¡Gracias! A ustedes, Percy y Ramos, sí les caen bien, no sé qué... A fin de año nos han agarrado bronca, este, la producción a mí, a Eric. Vamos a ver al final de año los resúmenes cómo nos vengamos, ¿no? Claro. Bueno, eh... la primera llegada, ¿no? Este es el tiro libre, qué bien le pega a Ramón acá. Iba a hacer un golazo, iba a hacer un golazo, la pelota baja, ¿no? Eric, como tú dices, le choque en el brazo, ¿no? Porque el efecto la saca de la raya, cuando cae, cae, muere. Sí creo que en esta... A ver acá, a ver, a ver, esta tiene buena. A ver. Buen push. Buen push. Buen push. Lo intercepta, pero el gol está. Buen gol, buen gol. A ver, Ramón, ya está dudosa. Si tú ves así, parece falso. No, no, así qué. Esta es la toma más cercana, Percy. Sí, pero son las tomas ya... Lo saca y se queda en tiro el gol. Pero el Percy queda... Percy muchas veces se ha ido así, a sacar de frente. Es que el delantero hace esa jugada... La bandera, te digo por expresión. Claro, claro. Es la bandera. De acuerdo. La bandera hay que esconderla porque alguien puede morir, según la ley. Claro, se podría colgar del asta de... Sí, alguien se puede ahorcar con la bandera, o puede tener dinamita... Es increíble, realmente. Es increíble. El nivel de exageración es... Es muy ridículo, la verdad. Muy ridículo. Este es Arce. Que la verdad, te digo, para mí el gran error de Reynoso fue sacar a este chico. Sí. Estaba en partido, caliente, jugando, pase el gol... Reynoso fue el 1-0, quiere más elaboración. Quiere más posesión. Más posesión. La pelota es un fierracio. ¿A cuánto es? A 180 kilómetros. Difícil. Le pegó bien, pero el pase preciso, ¿no? El meario. La pelota está en el sitio justo. No, aparte que la pesca del contrabote, ¿no? Sí. Y la tengo, cuando está bajando, pum, pum. Ya está bien. Cristal en esta etapa de campeonato descansado. En un Ramúa que apareció, ¿no? Un Ramúa que apareció, un Aquino que también estuvo a la altura. Bien, bien Aquino. Y... Y en los despejes de cabeza de Kazuma. Porque los rivales ante las pocas ideas también... Ramúa le arregló en la ofensiva. Sí. Ramúa apareció en el final. Claro. Y la verdad que apareció... Realmente no jugaba. El batón que también fue importante en muchos partidos, ¿no? Por los goles que hacía. Sí. Nadie sabía que era penal en algún momento. Claro. Durante tres segundos nadie sabía que era penal. No, solo en los trozos sabía, ¿no? No, le pegó torpemente. Fue más una torpeza. Torpeza. Y aquí no lo... Estaba de espaldas. Y después... A ver, quiero ver este remate así. ¡Para luego! ¡Empeine! ¡Espese mano! No es tan difícil, ¿ah? ¡Qué bombazo! No es tan difícil, ¿ah? No es tan difícil, ¿ah? Así que el partido no... Un empeine. Fuerte. 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 Fuerte, können... Fuerte. Puede resignar esta colocación y puedes pegarla al medio, a cualquier lado. No, pateaba a Soto. Claro. Oye, como decía Marco, fuerte, bajo y arrastrón. Sí, sí, fuerte, bajo y arrastrón. Pero Percy, ¿es fácil pegarlo así o no? ¡Es fácil! Un penal hay que saber patear. Hay formas... Percy, pero patear así con el empeine, se supone que un juego profesional lo domina totalmente. Mira, no tengo tenido, por ejemplo, Alberto Gallardo, acuérdate, Ramón. Empeine. Sí, y le pegaba... ¡Cierrazo! Yo he visto a Gallardo. Era un fierro, ¿no? Pero cuando la fallaba, la mandaba... Al reloj. Al reloj.